¿Vos de qué club sos, Abel? De Racing. ¿De Racing? Ah, mirá vos. Interesante, Racing. No te tenía de Racing, boludo. Bueno, fue, mirá, fue una cosa rara, porque cuando nací, el que cayó, cuando yo nací la costumbre era que el primero que llegaba a la criatura con la camiseta de un equipo, listo, como que plantaba bandera, ¿no? Cuando yo nací, cayó mi padrino con una camiseta de River. Entonces, y defendió que no, que yo llegué primero, yo llegué primero. Bueno, Abel es de River, uno de mis hermanos y mi viejo eran de Boca, mi hermano más grande, de Independiente, porque mi abuelo era Independiente, es primer nieto, tiene que ser como el abuelo. Y yo, bueno, nada, fui de River, fui de River, y no le daba realmente ni bola al fútbol, lo único que siempre recibía era la gastada, porque era una época cuando yo tenía como unos cinco o seis años, era una época en la que parece que Boca pasaba bastante, como que venían muy afilados. Entonces, cuenta la anécdota de que yo, un día llorando, medio abulineado, le pedí a mi viejo que, por favor, que yo quería dejar ese tormento, quería ser de Boca, que yo recontra quería ser de Boca. Y entonces mi viejo me dijo, ok, tranquilo. Me puso la mano en la cabeza y dijo, sos de Boca. Y a partir de ese límite de Gloria, no fui nunca más de Boca, o sea, nunca le di pelota para nada, nunca fui a la cancha, nada. Y una vuelta, salimos de gira en el 2008, salimos de gira y Andrés Jiménez, el cantante animal y demente, bueno, Andrés Jiménez, que es una gloria, y Andrés había terminado una gira y me dice, te acompaño, ¿cuántos días te vas? Y yo me voy ocho días, con una serie de festivales en el norte, y me dice, dale, yo voy con Boca. Y arrancaba una campaña nueva en la que Racing medio como que peleaba el descenso, o sea, peleaba para no descender, ¿no? Claro. Y entonces me empecé a aprender con él, a ver los partidos, viste, estando de gira, y como que le veía una pasión al pibe ahí y dije, oh, qué buena onda. Y cuando volvimos me dijo, vamos a la cancha, ya que me hiciste la gamba de ver los partidos, vamos a la cancha. Y el día que entré ahí a la cancha de Racing, cuando entré, realmente me enamoré y empecé a sentir lo que nunca había sentido, que era como pasión por el equipo, ¿viste? Conectaste. Y entonces dije, ya fue todo, porque al final el fútbol es pasión, no es de qué equipo vengo siendo y de qué. Y entonces me auto hice de Racing y ahora, en ese momento, me tildaron, me tiraron de vendido, me gastaron mis amigos y todo. Pero ahora hace un montón y dentro de 30 años voy a decir, para un poco, flaco, hace 40, pirulo. Ya está, ya pasó. Muy interesante, pues es verdad, o sea, por lo general, el club como que de alguna forma se hereda, pero vos, digamos que vos elegiste por otra cosa, digamos. Sí. Muy flashero, muy flashero, nunca había escuchado. Sí, fue flashero y para mí lo fue, porque la verdad es que, pero ahí aparte se me despertó una pasión bastante interesante, digamos. Yo voy a la cancha, cada vez que estoy en Buenos Aires, y que se puede, y que puedo, porque nada, me encanta. La cancha de Racing es divina, el clima de la cancha es genial, super familiar, la gente de la encharra, es eso. Claro, claro, totalmente. Es una masa. Qué bueno.